La Corte Cudec En el verano en que pierde su virginidad, se decepciona y se embarca en una doble vida de estudiante de día y prostituta de lujo por las noches. El valor de la entrada general es de 1200 pesos, mientras que estudiantes pagan solo 600 pesos. Este martes desde las 18.30 horas se presenta en la Biblioteca Viva de Mall Plaza Mirador la exposición de Puros Monos de Daniel Salazar. Con una muestra de diversos estilos, el artista penquista sorprenderá durante todo el mes de junio con su exposición. La entrada de esta actividad es completamente liberada. La banda aboriginal presenta su obra La Historia de Chile, este viernes 12 de junio, desde las 20 horas, en Dependencias de la Alianza Francesa. Este musical poema épico representa la afirmación de la espiritualidad de los pueblos originarios, mestizos y migrantes que construyeron Chile. El valor de la entrada para la presentación es de 2000 pesos.